Música Música Desde que me media pa' tu vecino y blam blam Le metí a, blam le metí a Los tipos eran tigringos Desde los doce me la chingo blam blam Yeah, salgo pa' la calle Arrebatado se pico Tardes pa'ca en la agua entera mami chula se pico Hasta que amanezca, me voy de Parison Mesa atrás, cuando se pone En el party se mueve flow tiburón Moviendo el burrón, ni prendiendo un flon Moviendo el burrón, ni prendiendo un flon Le yabú con tiburón, que le haga plon plon A esos que yo tengo mi plan Guardo el creepy en la bantera y esta mierda se pico co 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 Ey Guardo el creepy en la bantera y esta mierda se pico co 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 Ese toto con mi bicho parece que se desahoga Ese toto, ese toto, toto A mi ese oscuro y estas pidiendo culeteo Yeah Te comprendiendo, prendiendo flon y mole en el burrón Flon y mole en el burrón A mi me lo quiero en el ritmo del huerto Que te perderé en estos plazas del dejo Ella es blanquita y son velas, se ven los culos para atardes Para atardes Ella es blanquita y son velas, se ven los culos para atardes Para atardes Para atardes Ella es blanquita y son velas, se ven los culos para atardes Para atardes Ella es blanquita y son velas, se ven los culos para atardes Cuando se arma el later party y saberte soy tu daddy En el barrio en el león de la chateamos en el polari Con mi gente de la planta loco nunca fue de mari Le doy duro si arrache esta o si tiene flow party A mi me dijeron que te guste hanteo, 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 yeah A mi me gusta lo que yo veo de frente Porque es verdad, chulita, sensibilidad con cara Bruno L.C. 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 Bruno L.C.